Creo que ha hecho un trabajo con muchísima fortaleza en su decisión de hacer política pública y creo que eso hay que reconocerse y manifestar mi intención y el interés del presidente municipal Acapulco de coordinar esfuerzos, de que le vaya bien a Guerrero, porque yéndole bien al gobernador le va a ir bien a Guerrero y ese es mi deseo y venir aquí a escuchar el estado que guarda la administración estatal siempre es importante porque hay muchos retos y desafíos que tenemos que trazar juntos para el beneficio de Guerrero. Gracias por ver el video.